El famoso grupo K-PAP, BTS, ofrecerá un concierto gratuito en Hihangun, Busan, Corea del Sur, junto con la Expo Mundial 2030 el 15 de octubre. Se espera que el concierto en la segunda ciudad más grande de Corea del Sur atraiga a 100.000 espectadores. Durante la ceremonia de los The Fact Music Awards 2022, ayer, integrantes de BTS, Che y Hope RM dieron pistas sobre el concierto gratuito. Los miembros de BTS prometen dar una actuación fascinante, promoviendo así la cultura coreana en todo el mundo. BTS o Vantan Voice se formó en 2010, y debutó bajo Big Hit Entertainment en 2013. El grupo consta de siete miembros, a saber, Jin, Jimin, V, Che y Hope, Suga, RM y Jungkook. En junio pasado, el grupo que logró crear un fenómeno mundial anunció que se tomaría un descanso de las actividades artísticas grupales para concentrarse en sus respectivos proyectos en solitario. Sin embargo, el anuncio no se refirió al acto de separación, más allá de asegurar que volverían a estar juntos para producir una canción más tarde. El asunto fue anunciado por ellos a través de un video en YouTube que muestra a los siete miembros de este grupo discutiendo sus esperanzas como grupo y también como solistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video